Mozart, enfrentando la adversidad con una sonrisa. En el frío invierno de la deslumbrante ciudad de Viena, una melodía única y envolvente flotaba en el aire. Era el sonido de Mozart, el genial compositor que desafió la adversidad con una actitud inquebrantable y una sonrisa en sus labios. En su humilde morada, donde la escasez amenazaba con extinguir la llama de la inspiración, Mozart y su esposa Constance encontraron refugio bailando alegremente, convirtiendo el frío en calor y la angustia en un contagioso júbilo. Esta es la historia de un compositor que desafió las circunstancias, encontrando la felicidad en las notas musicales y demostrando que la música, en su esencia más pura, puede ser el antídoto perfecto para cualquier adversidad. La mentalidad optimista de Mozart, hallando felicidad en situaciones adversas. Mozart ante la adversidad. En cierta ocasión un amigo fue a visitar a Mozart y al entrar en la vivienda del compositor, en la fría ciudad de Viena, lo encontró bailando alegremente con su esposa Constance en una reducida estancia. El visitante se quedó algo sorprendido de la situación y pensó que había algo que celebrar. ¿Pero qué hacen ustedes? Preguntó. Mozart, que siempre estaba falto de dinero, le replicó con una sonrisa. Nos calentamos, tenemos frío y no tenemos dinero para comprar leña. Un ejemplo perfecto para ilustrar esa frase que dice, a mal tiempo buena cara. Supongo que sólo con una actitud así se puede realizar una música tan rebosante de alegría como la de Mozart a pesar de las circunstancias adversas. Fuente. Anécdotas de cine, música y arte. Imagen tomada de la red, Mozart y su esposa Constance. Mozart, considerado uno de los compositores más aclamados de todos los tiempos, nos deja un valioso ejemplo de cómo enfrentar la adversidad con actitud positiva y cómo encontrar la felicidad en medio de la escasez. La anécdota revela una escena inusual cuando un amigo visita la casa de Mozart en la gélida Viena. En lugar de encontrar al músico sumido en la tristeza o la preocupación por sus dificultades financieras, lo encuentra bailando alegremente con su esposa en una habitación estrecha. Ante la sorpresa del visitante, Mozart responde con una sonrisa ingeniosa, explicando que están bailando para calentarse, ya que no pueden costear la compra de leña. Esta respuesta espontánea y llena de humor muestra la capacidad de Mozart para abordar las dificultades de manera optimista y creativa. A pesar de su constante falta de dinero y los desafíos económicos que enfrentaba, Mozart encontraba la manera de encontrar alegría en los momentos más simples y cotidianos de la vida. La historia de Mozart nos insta a reflexionar sobre cómo afrontamos los contratiempos en nuestras propias vidas. A menudo, nos dejamos llevar por las preocupaciones y los problemas, perdiendo de vista la posibilidad de encontrar la felicidad en medio de las dificultades. La mentalidad de Mozart nos recuerda que el optimismo y la actitud positiva son fundamentales para afrontar los desafíos. En lugar de dejarnos consumir por la adversidad, podemos elegir enfrentarla con una sonrisa en el rostro y una determinación inquebrantable. Además, la anécdota también nos enseña que la alegría y la felicidad no dependen necesariamente de la riqueza material. Mozart y su esposa encontraron una forma ingeniosa de calentarse, bailando juntos en lugar de gastar dinero en leña. Nos invita a reflexionar sobre cuántas veces buscamos la felicidad en cosas materiales, cuando en realidad, está en nuestra capacidad para disfrutar y apreciar los momentos simples de la vida. En resumen, Mozart nos muestra que incluso en las circunstancias más adversas, podemos encontrar la fuerza para mantener una actitud positiva y buscar la felicidad en las pequeñas cosas. Tu música rebosa de alegría y vitalidad, y su historia de encontrar calor y diversión en medio de la escasez es un recordatorio de la fuerza del espíritu humano y de la capacidad de superar los obstáculos con una sonrisa en el rostro. El candelero. Iluminando mentes.